Aquí hay una guitarra que me estoy haciendo a medida Cayó Miles Bueno, esta es una guitarra que me estoy haciendo a medida En mi color favorito Este es el puente, si os fijáis Viene mucho más pulido que los puentes que existían Y bueno, es el más utilizado yo creo por Fender en este momento Y evita con facilidad la rotura de cuerdas, se rompe mucho menos Lleva clavijero de este que, bueno, se pone así, no hay que andar enrollando la cuerda Y aquí cuando mueves la palanca a vibrato Las cuerdas se deslizan más fácilmente por aquí En esta cejuela Y se recuperan con mucha más facilidad una afinación Si no perfecta, aproximada la percepción Bueno Buenas noches Buenas noches